La chona se mueve, al final que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trate Y gózame lo dejo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chona, para la que le grita Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trate Ritmo y sabor Los lugares de la que le toquen Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen Y la chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chona, para la que le grita Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trate ¡Bien viva México! ¿Quién vive en México?